¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Continúa el tiempo sin grandes cambios en prácticamente todo el país. Donde sí está cambiando algo es allá en Los Ángeles, en que van a tener un aumento de la temperatura durante el fin de semana, pero no tampoco una temperatura tan elevada. Pero veamos la imagen del satélite que nos muestra la mañana de hoy, pues continúa toda la actividad de lluvias a lo largo de toda la Sierra Madre Occidental, también en algunos lugares del norte del país. Qué bueno que está lloviendo en algunos lugares del norte del país, después de la intensa sequía que padecen. Y aquí en nuestra región igualmente chubascos, tormentas eléctricas en horas de la tarde, pero veamos un acercamiento de la imagen del satélite. Podemos ver los chubascos, las tormentas que ayer afectaron y que se fueron trasladando hacia zonas de la costa y que hubo algunos chubascos y algunas tormentas importantes, sobre todo en zonas del sur del estado y en la parte occidental del centro del estado. Pero veamos a continuación qué va a pasar el día de hoy, 27, 28 grados por la tarde en la zona metropolitana, 17 en el amanecer de mañana y con los episodios de chubascos, tormentas eléctricas, sobre todo en horas de la tarde y la noche. En lo que respecta a Lagos de Moreno, igualmente 29 grados por la tarde, 16 en el amanecer. También se presentarán esos chubascos y esas tormentas en horas de la tarde-noche. Lo mismo para Colotrán, 30 en la tarde, 16 mañana temprano y también con chubascos y tormentas eléctricas. Para la zona sur, Ciudad Guzmán, otro tanto. Chubascos, tormentas eléctricas desde la tarde, 30 grados por la tarde, 16 en el amanecer y también allá en Puerto Vallarta, 31 por la tarde y 25 mañana temprano. En Los Ángeles, como les decía, la temperatura un poco más elevada, 79 grados Fahrenheit, muy soleado, 63 en el amanecer de mañana. Y los próximos tres días, incluyendo este fin de semana, pues no va a variar el tiempo aquí en la zona metropolitana. Vamos a seguir teniendo chubascos, tormentas eléctricas y la temperatura alrededor de los 29, 30 grados en la tarde, 16, 17 grados en el amanecer. Y en Los Ángeles, como les comentaba, la temperatura va a ir ascendiendo mañana con 77 grados por la tarde, pero para el domingo 78 y el lunes con 80 grados. Ya esta sí es una temperatura un poco más elevada, 62, 67, 65 grados en horas del amanecer. O sea que se va a empezar a sentir algo de calor allá en Los Ángeles. Ese es el tiempo y no olvide consultar nuestra página de Internet, donde siempre estará actualizado de cuál es el comportamiento del tiempo en todo el país e incluyendo Los Ángeles. Si desea viajar a algún punto, pues ahí en esta página nuestra va a encontrar puntos importantes de la República Mexicana y el comportamiento del tiempo en esos lugares. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. La Señal de Todos